Una de las recomendaciones para pacientes con COVID e incluso personas que no tengan el virus deben tener una correcta hidratación. Muy buenos días, doctora Rony. Bienvenida a Voces de Lima Norte. Muy buenos días. ¿Cómo están? Ustedes saludarlos. Cuéntenos, doctora Rony, ¿cuál es la importancia de hidratarnos en invierno? Normalmente nosotros en verano sí se nos dice, no hay que hidratarnos por el tema del calor, pero en invierno no escuchamos mucho de esto. Bueno, sí, así es. En realidad, hidratación es vital durante toda la época del año, verano, invierno. Todas las épocas son fundamentales, especialmente una sobresale más que otra. Ahora en esta época del invierno lo fundamental es prevenir las enfermedades respiratorias y por estas enfermedades respiratorias que podemos llegar a padecer con algún cuadro clínico como temperaturas altas, etcétera, hace que nos deshidratemos mucho más rápido. Y con pacientes con COVID que aumentan prácticamente la sudoración, ya sea por fiebre o ya sea sin fiebre, porque el paciente con COVID siempre va a estar muy sudoroso, especialmente en los picos más altos de lo que es la enfermedad. Entonces, les recomendamos hidratarse. Miren, la hidratación es tan fundamental que nosotros en nuestro cuerpo, por lo pronto, tenemos un 60% de agua. Nosotros como seres humanos estamos llenos de líquido, por decir, nuestro peso mayor es el agua. Entonces, por ende, tenemos que tener un mayor cuidado, guardar y prevalecer eso. Si nosotros disminuimos esa cantidad de líquido, obviamente vamos a tener un desequilibrio hidroelectrolítico y ahí empiezan todas las patologías que pueda tener nuestro cuerpo, ¿no? Unos desórdenes que no hay un buen funcionamiento del corazón, del pulmón y de todo lo demás prácticamente. Entonces, hay que tener la referencia de ello. Entonces, en estas épocas donde los virus prácticamente están aterrando, tenemos aparte del coronavirus, tenemos adenovirus, el virus de las incluencias, el rinovirus, etcétera, son causantes de diferentes cuadros respiratorios. Ahora no podemos ver claramente cuál es COVID o cuál es un cuadro respiratorio, como una faringitis, como una, qué sé yo, por decirte, una alergia, una rinitis, etcétera. Mayormente se desarrollan en las vías respiratorias superiores. Superiores quiere decir del cuello para arriba. Inferiores es, para que lo puedan entender mejor, del cuello para abajo, donde están los pulmones. Entonces, con el clima tan frío y especialmente por la disminución de la temperatura, se van a presentar, vamos a presentar resequedad nosotros de las mucosas. Entonces, esa resequedad también hace que tengamos más necesidad de consumir más líquido. Y es por eso que recomendamos los rehidratantes orales y especialmente los rehidratantes que estén listos para usar, como son el frutiflase, como el frutipet, que tenemos diferentes tipos de sabores, incluso agradables para los niños, pero que tengan esa finalidad de reponer esas pérdidas que vamos a nosotros a eliminar o a desgastarnos o a perder debido a alguna sintomatología que podamos tener. Por ejemplo, si les estaba diciendo que nosotros mayormente estamos con un 60% de agua, un niño recién nacido puede tener hasta un 80% y en los adultos mayores ese porcentaje va disminuyendo 40%. Entonces, los dos extremos de la vida, tanto los niños como los adultos mayores, tener mucho más cuidado porque fácilmente puede haber más desórdenes si es que se llega a perder más cantidad de líquido. Entonces, ahí no solamente se está perdiendo agua, sino agua y electrolitos. ¿A través de cómo se pierde líquido? Se pierde a través de las deposiciones. Si tenemos diarrea, vamos a perder gran cantidad, no solamente de líquido, sino de sodio, potasio, por ejemplo. Si tenemos fiebre, perdemos líquido también a través de la piel. Si tenemos un cuadro respiratorio, como un tipo de agua entrando para una neumonía, etc., vamos a tener respiraciones mucho más rápidas y al exhalar también eliminamos agua. Entonces, eliminan agua de diferentes partes de nuestro cuerpo y esto puede conllegar a una pérdida. Es por eso y es tan vital el hidratarnos. Ahora ustedes, ustedes dirán, tal vez preguntarán y dirán, ¿cuánto de líquido se debe consumir por día? Por día, aproximadamente dos litros. Aproximadamente, digo, porque esa cantidad nosotros perdemos por día y tenemos que reponer. Pero frente a una patología, frente a una enfermedad, que sea la reas, que sea gastroenterocolitis, que sea problemas respiratorios, etc., uno tiene que tomar no solo agua, sino electrolitos también, porque eso lo perdemos a través de la... Junto con el líquido se elimina el sodio y se elimina el potasio. Por eso es de que recomendamos bebidas específicas. No estamos recomendando tal vez bebidas deportivas ni bebidas energéticas. Muy importante, doctora Romy, justamente sobre ese tema, hay mucha gente que toma estas bebidas deportivas, que se llaman rehidratantes, y como si fueran este... bueno, normalmente los toman todo el día. ¿Es recomendable este tipo de bebidas rehidratantes? Mira, yo te podría decir que las bebidas rehidratantes tienen su función, son específicas para cierto... Para, por ejemplo, para el deporte, etc. No recomiendo nada que se pueda beber todos los días. Tal vez tenga mayor cantidad de glucosa, quiere decir mayor cantidad de azúcar. Entonces esto nos puede condicionar a que podamos tener otra patología como puede ser la diabetes. Por ejemplo, persona que todos los días viene consumiendo una bebida deportiva que tiene gran cantidad de azúcar, va a tener un desenlace que no es el apropiado. Entonces, por eso es de que uno tiene que tener cuidado la bebida, la bebida que va a tener que tomar en el momento específico. Estamos hablando acá de pérdidas, ya sea de líquido por piel, por sudoración, por respiraciones rápidas, que perdemos también gran cantidad de agua. Entonces, nosotros necesitamos reponer con líquido y electrolitos específicos que tengan un equivalente prácticamente que sea casi igual entre la glucosa, o sea, decirle azúcar, y los electrolitos también. No puede haber más azúcar, no puede, porque ahí ya nos va a dar lugar a otro tipo de cuadro. Muy bien, doctora Romy. Entonces, debemos tomar al día dos litros de agua. ¿Se puede tomar más? Por ejemplo, si quiero tomar tres litros, ¿es lo adecuado o no? Y también, ¿cuál es la frecuencia? Por ejemplo, si necesariamente son dos litros de agua, ya sea, por ejemplo, agua hervida o manzanilla, o también puede ser esos dos litros de aguas intercalado. Por ejemplo, si me tomé una sopa, ¿de ahí cuenta como que haya tomado el líquido o no? ¿O tiene que ser específicamente agua? En realidad, todo se suma, ¿no? Los líquidos se suman. Sus pérdidas son aproximadamente 2, 2, 2.5. Igual, tú tienes que ir reponiendo, lo puedes ir consumiendo o en los alimentos. Los alimentos también tienen agua. Si tú consumes fruta, si tú estás consumiendo una sopa, etcétera, o otro tipo de alimento, verdura, por ejemplo, también. Entonces, eso va sumando, ¿no? Va sumando. Pero lo ideal es el beber, el disponer de beber agua prácticamente constantemente, ¿no? Ayuda a incluso estar mucho más oxigenados, mucho más despiertos. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, a mis pacientes cuando están medio sabermitados, párate, levántate y bebe agua, ¿no? Entonces, es una manera de oxigenar el cuerpo, ¿no? ¿Y hasta qué hora se debe tomar agua, doctora? Porque muchas veces nos dicen solamente hasta las 5 de la tarde o hasta las 6, porque si tomas muy noche, luego te vas a estar levantando cada rato al baño y eso no ayuda mucho a... Sí, ¿es cierto? Es lo que tú me dices. De preferencia es durante la mañana hasta media tarde, ¿no? Porque, pues, si uno no quiere estar mixionando, orinando cada rato, obviamente, porque, pues, es una dura, eso es normal, ¿no? O sea, tú tomas y tienes que eliminar, ¿no? Entonces, este... Y una vez se incomoda, ¿no? Nos permite dormir. Por eso se recomienda hasta cierta hora, ¿no? 6, 5 de la tarde, donde uno puede tomar gran cantidad de agua para, pues, poder ir al baño constantemente, ¿no? De esa manera también mantienen limpio todo su sistema renal, ¿no? Doctora Romy, una pregunta que nos acaban de hacer desde Carabayos. Nos dice si nos puede dar recomendaciones para poder no confundir los síntomas del COVID con una sintomología respiratoria. ¿Cómo saber la diferencia de que tengo una gripe, un refirio normal, a si tengo el virus? Mira, es bien complicado para nosotros, te voy a decir como médico, a veces decir y recomendar algo, pero habrá... Puedo dar algunos hincapies, pero hoy en día, tanto es la prevalencia de COVID que todo nos hace sospechar de COVID. Todo nos hace sospechar. Tengo un paciente que tiene una simple rinito y pienso que es COVID. ¿Cómo puedo diferenciar? De alguna manera, agarrarle algunos hincapies, es que el paciente que tiene COVID prácticamente siempre va... La gran mayoría tiene cefaleas intensas o tiene fiebre o tiene dificultad respiratoria, ¿no? O tiene una sensación de que después de que el corazón se le va a salir, porque aumenta la frecuencia cardíaca, tiene como una tipo taquicardia, hay presión en el pecho, punzadas en el pulmón. Y un paciente que tiene un encuadro respiratorio común y corriente, un paciente que tiene un encuadro respiratorio común y corriente, prácticamente solo tiene moquitos, que es decir, es una rinorrea, no va a llegar a esa cefalea, a ese malestar. No puede doler la garganta así levemente, pero no llega a tener temperatura. Y saben que es lo mejor de que me doy cuenta que no es que es COVID a veces, cuando tomo algún simple antiinflamatorio y baja, ¿no? En el COVID no baja porque persiste, si no le doy algún tipo de medicación, sigue, sigue y eso incluso puede ser algo mucho más grave, ¿no? Doctora Robilera, ahora, en esta época del invierno, que prácticamente nos es complicado poder diferenciar uno de otro, lo ideal es estar previniendo. Todas las personas ahorita deberían estar vacunadas frente a influenza, porque como les dijo, en el invierno aparecen todos los virus. Entonces, si uno está vacunado contra influenza, va a tener mucho mayor defensa. Tener una buena higiene personal, andar con su mascarilla, porque esto que nos quede como cultura ya para poder utilizar de hoy en adelante nuestra mascarilla. Una persona que tenga un simple cuadro respiratorio, no necesariamente COVID, debería andar con su mascarilla. De esta manera, ya estamos previniendo algún tipo de complicación. El distanciamiento social también, alejarse de las personas. Si veo que tengo estornudos, si veo que tengo tos, si veo que tengo algún cuadro respiratorio, es mejor no estar tan cerca a las personas, porque tengo que tener respeto también por los demás. Tal vez en mí será muy leve, y pues no me puedo dar cuenta, y eso puede a otra persona, tal vez, traerle mayores complicaciones. Entonces, las medidas higiénicas, higiene respiratoria, higiene de manos, una buena ventilación en la casa, el estar bien alimentados, el hidratarnos, especialmente, como les dije, porque nosotros vamos a fortalecer mucho este tema de la hidratación. Por eso es que cuando tú mencionas, dices, ¿por qué en invierno? En realidad, la hidratación es básica durante todas las épocas del año, pero obviamente, en verano, uno va a transpirar más, y si no necesariamente por temperatura alta, va a eliminar líquido a través de la piel. Doctora, es muy importante lo que nos está diciendo. Sobre el tema de la deshidratación, quisiera hacerle una consulta, ¿no? ¿Uno se da cuenta cuando está deshidratado, o puede estar deshidratado y no darse cuenta, no tener síntomas? A veces uno no se da cuenta, especialmente en los niños. Secas, sacan la lengua, está seca, las mucosas orales están secas, entonces uno se da cuenta recién ahí. Y ese es un problema, sobre todo en los niños, que no se dan, ellos pueden estar haciendo sus actividades comunes y corrientes y no se dan cuenta que están deshidratadas. Por eso hay mucho ojo con las mamás que estén visualizando, viendo si sus hijos, por ejemplo, están desarrollando algún tipo de actividad deportiva y pueden estar transpirando, se les recomienda sus rehidratantes orales dichos para tomar. Pero ahora, un niño puede deshidratarse rápidamente, si está resfriado, una simple gripe, no hablemos de un COVID, una simple gripe, esos niños no quieren ni comer, porque les duele la gargantita, les duele la farina, está inflamada, y sienten esa molestia. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Dicen, no, no, no quiero comer, no quieren comer nada. Entonces, ese niño se deshidrata, se desnutre. Entonces, mientras no quiera probar alimento ese niño, lo ideal es darle líquido, 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 que tenga electrolitos, como les dije, el frutiflex, que tenemos en diferentes sabores, sabor a manzanilla, sabor a fresa, tutti-frutti, sabores agradables, pero que cumplan su función. Tienen líquidos y tienen los electrolitos. Si su niño no quiere tomar, así tenga un cuadro respiratorio simple, no quiere comer, entonces denle su rehidratante oral. Poco a poco, poco a poco se va sintiendo mejor y poco a poco va empezando a comer y se le puede estar ya estimulando con el alimento de poquito en poquito. Pero ya ese niño no se nos siguió deshidratando, no se nos siguió complicando, porque ya empezamos con un rehidratante oral apropiado para que ese niño pueda consumir. Todo muy importante y muy claro, doctora Romy. Una última recomendación para todos nuestros oyentes de Lima Norte y dónde podemos encontrarla. Sí, mira, yo les daría la siguiente recomendación, que acordémonos que esta pandemia que es del COVID-19 aún no ha terminado, por favor. No bajemos la guardia, sigamos prevenidos, sigamos con mucha hincapié en el tema de usar nuestras mascarillas correctamente, no agarrarnos la boca, los ojos, la nariz, que por ahí ingresa el virus. El virus ingresa por un contacto directo, no solamente el COVID, sino los otros virus de influenza también ingresan por contacto directo, cuando uno tose, cuando uno esternude. Entonces, tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces, mantener nuestra distancia y obviamente tener respeto por todas las personas, ¿no? Por uno mismo, inmediatamente, si tiene una sintomatología, ir a un centro asistencial y tener respeto por la otra persona, porque pues si yo como jovencito no me pasa nada, pues a otra persona adulta mayor sí le puede afectar. Un simple cuadro respiratorio puede llevarlos hasta una neumonía incluso y por ello siempre también voy a recomendar sus vacunaciones al día, ¿no? En toda la población. Bueno, esas serían las principales recomendaciones que les puedas repetir una y otra vez para que puedan entender de cómo tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, ¿no? Muy bien, doctora Romy Maita, gracias por el día de hoy aclararnos ese tema muy importante de la hidratación, porque normalmente no estamos acostumbrados a hidratarnos bien, ¿no? Y si lo hacemos en verano, ¿por qué sentimos el bochorno, el calor? Pero en invierno también tienen que tomar sus dos litros de agua. Y como dijo la doctora, también pueden condensarlo con otro líquido, ¿no? En algunas verduras, en algunas frutas, ¿no? Entonces es muy importante seguir estas recomendaciones, ¿no? Fue una declaración de la doctora Romy Maita, especialista en epidemiología, que nos habló sobre los cuidados de hidratación. Gracias. Gracias.